del paso, querido Pedro. Hola, Ricardo. Sí, con mucho gusto de seguir platicando de estas fabulosas anécdotas dentro del mundo del vino y la gastronomía que acompañaron la vida del gran escritor mexicano, Fernando del Paso. Pues, eh, te tengo preparado un pequeño video con algunos, algunas anécdotas más contadas por sus hijos, Adriana, Alejandro, y Paulina, y en la cual, este, nos 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 comentan algunas anécdotas poco conocidas de la faceta de este autor, y responden de paso algunas dudas que quedaron pendientes, que me hacías la semana pasada. Entonces, pues, te lo voy a compartir. Compartimos. Sí, siempre es una maravilla poder conocer más sobre Fernando del Paso, así es que ahorita, en este momento, Pedro, nos va a compartir un video, pues, sobre la vida y la relación de los vinos con Fernando del Paso. Don Fernando del Paso vivió durante varios años en Francia. ¿Recuerdas si visitó algún viñedo durante aquella época? Paulina del Paso. Pues, yo me acuerdo mucho en una ocasión, estando mi papá ya de cónsul en París, cónsul general, que lo invitaron a visitar los viñedos de, bueno, al área de champaña, a visitar los viñedos de la viuda de Clicó. Y fuimos mi papá, mi mamá y yo a esta visita muy bonita. Nos enseñaron todo el proceso, bueno, desde la uva y luego, pues, todo donde se elabora todo el proceso. Bueno, quizás hasta fueron seis tiempos porque creo que también los quesos y el postre. Y había unos señores que andaban cargando unas botellas gigantes de la viuda de Clicó y se andaban paseando entre las mesas. Y cada vez que veían que la copa de uno estaba vacía, pues, la volvían a llenar. Entonces, bueno, pues, ese fue así y la comida estaba deliciosa. Entonces, bueno, fue una experiencia realmente muy bonita, de lujo. Y con la coincidencia que ese mismo día se habían juntado varios coleccionistas de carros viejos de la marca Citroën. Y entonces a la salida estaban estacionadas todos los carros, una larga fila de carros. Entonces, pues, era como salir y estar en otra época. ¿Recuerdas alguna anécdota especial durante el proceso de creación del libro La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso? Adriana del Paso. Más que las cenas cuando estaban escribiendo el libro de cocina mexicana, lo que sí fueron anécdotas curiosos o bonitos fue que, bueno, mi mamá siempre ha sido una cocinera nata que no medía nada, ¿no? Si uno le pedía una receta, decía, pues, le echas un poquito de esto y cuando ya esté listo, le agregas tal y tal cosa. Y entonces ella, así tal cual le dictaba la receta a mi papá y mi papá se desesperaba porque decía, bueno, que es un poquito, que es tantito, como sabes que está listo, ¿no? Y luego se le olvidaba a mi mamá medir algún ingrediente y tenía que repetir toda la receta de nuevo. Y como mi papá se cansaba de comer lo mismo y Paulina, porque estaban nada más los tres ahí en París, le acababan regalando la comida a los estudiantes de la Casa de México, como se conocía a los estudiantes que estaban en Europa, que mi esposo llegó a ser uno de ellos estudiambres, estaban muertos de hambre y bueno, Doña Socorro les mandaba todo tipo de platillos porque los tenía que repetir y pues mi papá decía, ya no puedo volver a comer mole o otra vez voy a comer sopa de fideo, etcétera. Y entonces los ganones fueron los estudiantes en la Casa de México, en la Maison de Mexica. El libro antes mencionado está ilustrado con obras plásticas de Don Fernando. ¿Cómo desarrolló su habilidad artística? Alejandro del Paso. Como observación, hablando del zurdo, el pintor, el inicio para ya consagrarse como artista plástico no fue exactamente con los óleos. Hay una confesión de que él se sentía frustrado, pues sí empezó con los óleos pero abandonó eso al saber que no era bueno lo que hacía. Fue hasta Londres cuando trabajaba a los turnos de la noche en la BBC que durante las transmisiones de noticias se ponía a dibujar doodles, garabatos. En forma inconsciente es técnicamente el origen de los doodles. Y uno de los compañeros le indicó que lo que garabateaba era maravilloso y de ahí los primeros dibujos de tinta negra. Pronto incorporó el uso de las plumas rotring y luego el wash con acuarelas pasando del negro y blanco a los colores. Don Fernando también se caracterizó por una divertida y extravagante forma de vestir. ¿Cómo desarrolló esta faceta? En cuestión de la moda, combinaciones, la palabra que describió mi papá sería atrevido. Y se puede decir que tuvo inicios a principios de los setentas cuando llegamos a Londres. Sus colecciones más grandes fueron de corbatas, mancuernillas y coloridos pañuelos. En los últimos quizás 20 años, muchas de las coloridas y atrevidas combinaciones originaron de la libertad y conocimiento de nuestra parte de regalos que se le podían comprar, que formaron parte de su paleta de colores para sus combinaciones. Normalmente para familiares directos, conforme se hacen más viejos, más difícil suele ser el ¿y ahora qué le compro? Con mi papá fue siempre todo lo contrario. De repente encontrar en una tienda una colección de sacos de lino, en colores pastel, azules, rosas, naranjas, era un recurso sin temor y duda para comprarlos como regalo y así corbatas, camisas, zapatos, etc. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la moda con Fernando del Paso! Y bueno, pues ahí está, este, más temas que tienen que ver con este, esta persona tan barroca que fue Fernando del Paso, ¿no, Pedro? Así es, un hombre multifacético y cualquiera que quiera conocer la, la paceta gastronómica y de, y de conocedor del vino, puede acercarse a la obra de, de, de Fernando, porque está plagada de referencias de Noticias del Imperio, en Inda 69, en la cocina mexicana de Socorro, en Fernando del Paso, hay muchísimas referencias al mundo del vino. Así es. Pedro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. De eso se trata. De eso se trata. Las pistas del emprendimiento, con Roberto Quintero. De eso se trata.